¿Están en las upstairs? ¡Uy señor! ¡Vamos allá! También tengo hambre, pero... Pero ahora todavía no. ¡Sorre de tu hambre! ¡No hay nada como una pared! ¡Marica! ¡Habry costing! ¡Hijo de puta! Yo también. ¡Resalvo! Vamos a ver. ¡Veniendo munición! Buenísima. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Está abierto así. ¡Mirame! ¡Mirame el drone, Ricky! La policía va a pechándose. ¡Alguien lo tiene, güey! Ya lo tiene... Thelin... Hijo de puta, no lo puedo creer, no leí ni un tiro LOL Solo queda un atacante vivo Hijo de puta ¿Está por ahí en el piso? ¡Dembro, masco! Eso, pues ¿Se había quedado sin balas? Creo que se estaba reanimando Pero debería haber como dorruco o alguna mierda ¿Descuento en metros? No, es que no hay por aquí metros cerca ¡Pongo cargador! Sí Me he destruido un botes Creo que era ¿Se cambió de nuestra salud? Adelante ¡Descans Respirrul ¡A fuego! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Qué mal parido se salvó! ¡Cargando cargadora! ¡Pongo otro cargador! Yo también me salvé ¡Estamos en línea! ¡Cámara desplegada! ¡Un paso más! ¡Una montaña más! ¡Ah perro hijo de puta! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Lando! Hay uno en escritorio de largo Piles Yo tengo aquí al Blitz conmigo ¡Joder puta! ¡Joder puta! ¡A tu derecha! ¡Buena un enemigo! ¡Buena un enemigo! ¡Buena un enemigo! ¡Bien! 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 ¡Marica! Sí porque no es suficiente oxígeno Es como todo gringuita ¡Mos lo que nos mata! Por eso mami están escubidas Una relación tóxica y tal Y decir mentiras Que no son mami ¡Aguantalo gringui! ¡Aguantalo! Voy a pasar gringui No más puestas en escaleras. Cuidado, te quemas hijo mío, quítate. Puta, marica, qué putas. El tindín rompió eso para que no lo fueran a estallar ellos. Y estén pasándole por encima al juego. No, marica, me estalló ahí al lado. Qué puto. Pepe, ya le dieron al tindín. Lolazo. Todavía se puede. Solo queda un atacante vivo. Uf, si mato al perro que está aquí... Son dos. A mí se me asomaron dos. Dos diferentes. Uy, qué porquería. Qué putas, cómo rebotó esa puta mierda. Qué rebotó, güey. Buenísima, güey. Ay, güey. Qué putas, ni siquiera lo vi, güey. Ay, ok. Todo cochino, hermano. Carga de chichilla. Entre caníbales. Entre caníbales. Entre aníbales. Entre aníbales. Entre aníbales. Recargando. A ver quién pica. Quédate... Ay. Se han detectado. Ay, me detectaron, me detectaron. Qué va a ser. Estas vestiduras. Saco mi asa en la manga Ay perro puta, subiendo por escaleras Objetivo de detención ¿Cuál es? Que clara olla Clara olla del sur Oye oscura satén Hijo de puta Que asusto Ah mi perro Uy perro Buenísima Solo está vivo uno de los atacantes Solo queda un agente de los defensores 10 segundos y fuera Los defensores terminaron a los atacantes Buen efecto Perfecto Ay que pecado Jajajaja 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 y no, esta arma de guama ahi TILIN disparale, disparale perro no te matan ahi no bajando por escaleras azules hacia cctb uy marica que gonorrea wewe muy buena TILIN 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 esta ya en azul cambio cargador que piro muy aspero marica piro tan aspero pero por favor que alguien nos pare la ultima ahora si muchachos no se diga mas que estamos violentos o no lo siguiente lo siguiente ESPECIAS bueno no Gracias.